Efraín Pimentel Torres. Estoy como encargado del establecimiento porque la jefa ha dado permiso por salud, ¿no? Entonces, yo estoy ahorita como encargado del establecimiento en lo que es la observatura. Doctor Efraín, ¿ya viene trabajando bastante tiempo aquí en este establecimiento de salud? Sí, yo ya tengo trabajando ya. En 2017 estoy trabajando en el establecimiento. Ya digamos que conoce a los pacientes de acá de Sausa. Sí, claro, claro, claro. Para que se puedan afiliar, por ejemplo, al CIS, ¿qué tienen que hacer o solamente tienen que venir de frente? No, tienen que venir acá con su DNI, ¿no? Y acá tenemos que ingresar al sistema, ¿no? Y poder ver si tiene CIS o no. Porque hay pacientes que a veces vienen, desconocen su seguro. A veces son personas que han trabajado, ¿no? Les cuentan por planilla, ¿no? Y son asegurados. Entonces, ellos a veces dejan de trabajar y ya no le, ya no le, el seguro ya no le, ya no le cubre ya. Ya no le, pasan unos tres meses y ya no le cubre ya el seguro. Entonces, ellos prácticamente se quedan sin seguro ya. Entonces, vienen acá y nos preguntan, señor, pero yo estaba asegurado en el salud y ahora ya no tengo seguro. Pero yo quisiera que acá me aseguren, ¿no? A veces tengo personas que sí se les puede asegurar por el CIS. Pero hay requisitos. Claro, hay requisitos. El requisito, por ejemplo, es que deje de, que, o sea, al menos tres meses, ¿no? Que pase. Que pase después que haya sido atendido en el salud. Entonces, el salud prácticamente ya tiene que informar, ¿no? Y en el sistema está eso. Claro. De forma que este, 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 ya no, ya no aporta, ¿no? Y para ti está libre ya. Entonces, el CIS, ¿no? Lo toma a esa persona como que efectivamente, ¿no? Ya no, ya no lo tiene seguro. Doctor, ¿y el, la medicina que se puede brindar a través del CIS, sí cuentan ustedes? Sí, para nuestro nivel, ¿no? Este es un nivel, este, uno, dos. Este es un puesto de salud. No es un establecimiento que es un centro de salud, que sería uno, tres. La atención en el uno, tres es que es doce horas. ¿Cuántos médicos hay aquí? Acá solo trabajamos, este, seis horas nada más trabajamos como puesto de salud. Acá tenemos dos médicos, ¿no? Un médico que es patólogo, que es la atención de los pacientes normales, ¿no? Y tenemos otro médico que está por el, por COVID. Exclusivamente por COVID. Sí, ellos ya se encargan a la atención de los pacientes respectivos, ¿no? De acuerdo a lo que, a la llegada del establecimiento de los pacientes. Cuando viniera un paciente, tal vez, así con COVID que presente, los síntomas de COVID, ¿ustedes lo atienden o serían derivados a otro? No, no, primero es acá. Acá primero, acá primero. Acá ingresan por lo que es, por la puerta posterior, ¿no? Ya. Y ingresan a lo que es el COVID. Ahí hay un... ¿Tienen ustedes una sala de COVID? Sí, no, lo que es COVID, puro COVID nada más. Entonces, ahí tenemos nuestra técnica y nuestros médicos que están ahí atendiendo y ellos se encargan de lo que es COVID. Posiblemente no se llegue a cabo lo que es la tercera ola. Ya nosotros estamos prácticamente, estamos, no menos con lo que no podemos, nuestros recursos que tenemos, estamos listos a poder afrontar, ¿no? A la medida que no se puede, ¿no? A la medida que no se puede, ¿no? A nuestro nivel, como se dice. Las siempas que tienen esta tercera ola, que son una de estas, este, es un tipo muy especial, es muy patógeno, como se dice. Muy contagioso, o sea, ese tipo de virus que también habita, ¿no? Lo que es el COVID. Entonces, este, yo creo que lo que nos quiere es, ¿no? La protección. A los presidentes, a las personas, ¿no? Decirles que se protejan bastante, que usen su doble mascarilla, que en lugares concurridos siempre usen una tareta. No son recomendaciones básicas. Lavarse las manos, siempre, frecuentemente. Usar el alcohol, siempre, frecuentemente. O sea, porque es la única manera de que nosotros nos podemos proteger de esta enfermedad. Aún así, aún así, que se hayan vacunado dos veces, no quiere decir que bajen las guardias. No, 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 no. Hay que seguir cuidándose. ¿Por qué? Porque la enfermedad, ¿no? Nos puede tomar, o sea, a pesar de que uno se ha vacunado ya, la enfermedad nos puede contagiar. Pero va a ser leve ya el estadio que vamos a tener, ¿no? Con esa enfermedad. No va a ser tan patógeno como nos manda prácticamente a UCI directamente en estos tiempos, ¿no? Va a ser más suave. Pero no todos los pacientes están en las mismas condiciones de salud. Hay personas que tienen problemas de fondo, ¿no? Tienen hipertensión, tienen diabetes, los problemas de obesidad, ¿no? Problemas de fondo. Y esos pacientes, por más que estén vacunados, pueden también caer y llegar a UCI. ¿Me entiende? O sea, no es que ya sea vacunado y ya están bien, no, 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 no. Ahorita en estos tiempos estamos para cuidarnos todos. De una manera recíproca y cumplir todos los protocolos de lo que es el objetivo de seguridad.